Hola que tal chicos, como están? aquí les traigo una nueva impresora Epson, modelo aquí les traigo tu 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 tu, TX130, vamos a hacerle lo que es la limpieza, el desarmado, va a constar de dos vídeos, así que empecemos vamos a quitarle esto doblemos esta esta parte debemos doblarla así pendiente con el resorte que está aquí ponemos un lado, aquí abajo, justo en este sitio hay un tornillo, vamos a quitarlo aquí y aquí está otro tornillo, vamos a quitarlo aquí otro tornillo, vamos a quitarlo ok, solamente tres tornillos hasta ahora hemos quitado, cierto? pero ahora vamos con este vamos aquí, este es muy importante que lo sepan quitar, van a presionar, van a colocar la mano así como está acá van a presionar aquí y al salir lo van a halar hacia hacia allá ok, con cuidado, fijémonos que aquí está otro tornillo, vamos entonces a proseguir a quitar el tornillo tornillo quitado y vamos a levantar entonces lo que es el escáner y esto es todo, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás, fijémonos obuses, uno, dos y tres, los tres hay que quitarlos, quitamos uno quitamos el otro y quitamos el otro, eso es todo, aquí fijémonos que hay unas almohadillas que están sumamente enchumbadas de tinta aquí está esta, ahora, como hacemos vamos a ver una cosita aquí quiero enseñarles algo chicos aquí ven esta pestañita en blanco solamente nuestra nueva herramienta empujamos hacia allá y esta pieza la metemos hacia adentro y listo queda libre nuestro carro queda libre queda libre nuestro carro fijémonos acá todo este sector como está lleno de tinta vamos a mover esto para acá alguien me preguntó cómo hace para limpiar esas esponjas que están llenas de tinta también voy a enseñar hasta ahora todo bien quieres ver el review de esta linterna pues aquí te voy a dejar el link vamos a quitar aquí 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 y aquí los cuatro a la vez otro a la vez y listo quitemos también entonces dejamos lo que es la impresora lista vamos ahora a desarmar nuestro cabezal nos vemos en el siguiente video si te gustó por favor dale me gusta aquí abajo en la caja de descripción voy a dejar los links de todas mis redes sociales twitter facebook instagram y obviamente esta red social youtube gracias chicos estamos acercándonos y ya vamos a pasar los mil suscriptores sigan apoyando nuestro trabajo abajo repito en la caja de descripción están todas nuestras redes sociales comparte favoritos dale like chao chao